De nueva cuenta, la Secretaría de Finanzas y Administración reiteró que no cuenta con intermediarios para realizar trámites vehiculares, esto debido a las publicaciones realizadas por empresas privadas que ofrecen realizar los trámites correspondientes para la expedición o renovación de licencias de conducir a un costo menor y prácticamente sin ningún requisito. Los documentos expedidos por esas empresas no son pertenecientes a Michoacán y son apócrifos, por lo que la dependencia refrenda su llamado a los michoacanos a no dejarse engañar. Por ello informó que todos los trámites vehiculares correspondientes a la dirección de ingresos, única y exclusivamente, se realizan en las administraciones y receptorías de rentas en el estado, mismos que laboran de lunes a viernes de 9 a 17 horas, a excepción de la terminal de autobuses de Morelia, que también da sus servicios los sábados y domingos en el mismo horario. Asimismo, los contribuyentes pueden realizar el pago de sus trámites vehiculares en diferentes bancos. Para realizarlo, primero deben ingresar a la página www.secfinanzas.michoacan.gov.mx. En el submenú Adeudo vehicular aparece una pantalla en la que se ingrese el número de serie o de placa del vehículo y posteriormente se mostrará el monto a pagar. Se debe imprimir este formato y mostrarlo en la caja del banco. Por último, se recordó que la Secretaría de Finanzas y Administración no cuenta con intermediarios ni convenios firmados con ningún ente público o privado para realizar trámites correspondientes a la dirección de ingresos, como la expedición o renovación de licencias de conducir.